Bueno, esta emergencia sanitaria nos ha enseñado mucho y nos dimos cuenta que los héroes de verdad usan el corazón. Las capas ya pasaron de moda, por eso hemos querido venir a premiar a nuestros valientes, esos niños, esas niñas que han resistido en sus casitas. Esta es una historia que continuará y vamos a estar en muchas partes de Barranca, siguiendo premiando a nuestros valientes. Fue una sorpresota de verdad, muy agradecida con el Centro de Convivencia Ciudadana, con Paz y Convivencia, con la Oficina de Derechos Humanos de la Policía, que siempre no nos han dejado solos. Esta es una historia que continuará. ¡Gracias!